Hola que tal, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver varias formas de crear arcos Aquí tenemos lo que es nuestro menú de arcos, el día de hoy vamos a ver 5 o 6 formas de hacer estos arcos Primero que nada con un clic, igual el comando va a ser arco Pero lo que les recomiendo bastante es activarlo desde el icono En mi caso particular me acomoda muchísimo porque aquí directamente ya sé que dibujo es para, no sé, desde inicio, final y punto en arco Inicio, final y radio, no sé, desde tangencias Pero si lo quieren activar por comando va a ser como tal arco y ahorita checamos como activarlo Vamos a ver el primero, aquí clickeando, quiero comentarles también que aquí pasa lo mismo Puede ser que ya tengamos referencia o que no la tengamos, que tengamos medida o que no la tengamos En algunos sí es necesario tener medida, en otros no Voy a clickear aquí, primero me pide lo que es un centro, un inicio o una abertura y un final Así es sencillo Obviamente que para esto van a haber algunas ocasiones En las cuales hagamos un ejercicio, alguna serie de ejercicios con estos arcos En este caso, ¿cómo lo podemos hacer de forma paramétrica? Indico un centro, indico un radio, por ejemplo voy a poner, no sé, 10 Le doy el punto inicial, para esto si yo quiero colocarlo con un ángulo lo puedo hacer Por ejemplo, ángulo de 160 Aquí voy a tener mi ángulo de 160 Clickeo Y ahora voy a tener lo que es una abertura Aquí le puedo dar el ángulo de abertura que quiero que tenga Por ejemplo, ángulo de 180 Aquí tendría lo que es mi 180 justamente de este lado Vamos a probar, por ejemplo, ángulo de 270 Ahora va a ser aquí abajo Y así puedo ir cliqueando lo que son mis arcos Si ya tengo lo que es la abertura, si ya tengo lo que es un centro El segundo tipo de arco va a ser este de aquí Que es arco desde inicio, final y punto en arco Esto yo lo utilizo bastante para trabajar cuando ya tengo referencias Punto inicial, punto final y una abertura También este arco lo vas a utilizar cuando quieras hacer un arco de forma manual Cuando tú no quieras colocar un dato o no lo tengas En mi caso lo utilizo mucho cuando ya tengo las referencias para poder colocarlo Les repito, ya iremos haciendo algunos ejercicios donde se vea completamente esto Cliqueo y aquí tengo lo que es mi arco El siguiente tipo de arco va a ser arco desde inicio, final y dirección Que va a ser este de aquí Me pide primero lo que es un inicio Me pide lo que es un final Pero aquí tenemos la opción que tenemos direction Puedo cliquear la dirección, quiero que vaya en este sentido Recorro el cursor y se va haciendo lo que es un arco perfecto Igual puedo designar lo que es un diámetro Puedo designar lo que yo quiera Por ejemplo voy a colocarnos en un diámetro de 15 Aquí tengo mi abertura de 15 Ya nada más designo lo que es una dirección Con orto, sin orto Por ejemplo aquí arriba Tenemos este cuarto arco Que es arco desde inicio, final y radio Este también lo suelo utilizar bastante Sobre todo cuando ya tengo ciertas referencias Y cuando tengo ya en papel ciertas dimensiones Por ejemplo inicio, final Y aquí tendríamos nosotros que designar lo que es un radio Por ejemplo voy a decirle que el radio sea de 8 Y aquí ya tengo lo que es mi radio Ya nada más me pregunta si a qué sentido quiero que esté Lo cliqueo y aquí tengo lo que es mi arco Para el siguiente tipo de arco voy a colocar lo que son 3 líneas Y sería un arco desde tangencia Aquí tenemos el icono Nada más cliqueo primera tangencia Cliqueo segunda tangencia Y cliqueo mi tercera tangencia Ahora cuando ya tengo esto Si yo paso el cursor en medio de dos tangencias Me dice ok voy a construir este arco Este otro o este otro Pero si voy a uno de esos puntos intermedios Me considera ambas partes del arco Para hacer exactamente la sección Que yo quiera construir de este arco Nada más una pequeña sección en medio O en los puntos Desde aquí hasta acá abajo Nada más cliqueo por ejemplo ahí Y ya tendría lo que es mi arco Haciendo tangencia Después tenemos esta opción Igualmente aquí con clic derecho Que es arco desde tangencia, tangencia y radio Voy a seleccionar una tangencia Una tangencia más Le digo que quiero el radio de 9 Y simplemente lo que hago es Colocarlo Ya sea hacia abajo O hacia la parte de arriba Dependiendo La sección del arco que quiero construir Obviamente aquí le puse 9 Pero puedes ponerle el dato que tú quieras 12, 15, 1, 5 El que tú estés utilizando O el que requieras Para poder construir este arco justamente Hay algunas otras opciones Pero ya las iremos viendo Porque no son directamente para construir arcos De manera técnica Lo último que vamos a ver es este de aquí Que es arco a través de puntos Voy a construir aquí una serie de puntos Y parecido a lo que habíamos visto anteriormente Que se podía construir círculos a través de puntos Y tengo aquí algunas referencias Igual esto es un poquito más para arquitectura Para escáneres que se trabajen ahí Voy a seleccionar mi comando Hago una selección de mis puntos Perdón Doy un enter Y aquí pareciera que me está generando Como que algo que no es un arco Sin embargo Si yo acepto Lo que va a suceder Es que me acaba de unir estos puntos Con los arcos necesarios Para construir una curva Entre estos puntos justamente Y bueno pues Hasta aquí lo que es el video de hoy Les recuerdo Que ya estaremos agregando Algunas prácticas Donde se utilice esto De manera paramétrica También algunas prácticas Donde esto se utilice De forma manual Pero ya las iremos viendo Por el momento esto ha sido todo Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego